Y precisamente los posibles sometimientos y sometidos a la justicia ligados a este caso de Odebrecht pueden ser condenados a penas de 10 a 20 años de prisión dependiendo del nivel de responsabilidad de cada imputado y lo que se pueda demostrar en los tribunales. Francisco Medrano está en directo y nos dice quién hace este planteamiento. Adelante Francisco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Las tipificaciones penales deben ser individualizadas debido a que cada imputado ha tenido una participación diferente. Esto a juicio de Carlos Pimentel, miembro del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. El profesional del derecho indica que además del soborno admitido por la empresa Odebrecht se deben tomar en cuenta las tipificaciones de coalición de funcionarios, el lavado de activo y también se debe tomar en cuenta el tema de la inversión de la prueba para los funcionarios públicos. Y debemos aprovechar lo que establece nuestra constitución referido a la proscripción de la corrupción sobre todo lo relacionado a la inversión del fardo de la prueba y que la ley 3.11.14 de Cámara de Declaración Jurada de Patrimonio es muy clara. Todo funcionario tiene la responsabilidad de demostrar el origen de su patrimonio. Entre tanto, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio asegura que el Ministerio Público debe sustentar con suficientes pruebas los expedientes para que no se caigan en los tribunales. Que permita llevar un caso en un juicio de fondo y que se pueda tener una sentencia que se pueda exhibir como un logro de la lucha contra la corrupción. No se hace nada si se toman a todos los sospechosos, pero contra quienes no se tienen pruebas se meten en un saco, se llevan a una medida de coerción, se le impone medida de coerción pero cuando vaya a la audiencia preliminar tiene que ser excluido del expediente porque lamentablemente no tienen las pruebas que pudieran avalar el caso. Del 2002 al 2014 en el país fueron aprobados 34 contratos de préstamos a favor de la empresa Odebrecht para una suma superior a los 5 mil millones de dólares. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno contigo nuevamente al SEC de Noticias. Muchas gracias a Francisco Medrano.